¡Suscríbete al canal! 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 ¡Con mis ojos destrozados! ¡Con mis ojos destrozados! Ya que sigo yo tantas horas, quitando hacia el noreste Las heridas en mi espalda, ya no sangran lentamente Y nos dieron muertas, masagradas y golpeadas Viviremos siempre armadas, con la rabia entre los dientes ¡Con las velas abiertas! ¡Con las velas abiertas! Ya que sigo yo tan sola, quitando hacia el noreste Las heridas en mi espalda, ya no sangran lentamente Y nos dieron muertas, masagradas y golpeadas Viviremos siempre armadas, con la rabia entre los dientes ¡Con las velas abiertas! ¡Un fuego trasciende de odio! ¡Con las velas abiertas! Un fuego trasciende de odio ¡Gracias!